chicos bienvenidos a un nuevo vídeo con john class y su guía de juego nuevo vídeo de la semana con respecto a Call of Duty Modern Warfare 2 y lo que es Warzone 2 filtraciones e informaciones oficiales de lo que es Activision algunas filtraciones se las voy a mostrar lo que es al final del vídeo porque hay un montonazo chico un montonazo de filtraciones y pues las informaciones oficiales que yo estoy seguro que ya la mayoría sabe con respecto a todo lo que es o lo que son las skins gratis que vamos a poder obtener durante el lanzamiento del multijugador oficial para todo el mundo pues claro que haya comprado el juego oficialmente porque esto no es gratis esto es para los que lo compren lo que sí es gratis es Warzone 2 cuando salga 16 de noviembre junto con el de meseta entonces de principio vamos a obtener una equi cantidad de operadores totalmente gratis en el sentido de que si compraste el multijugador va a tener acceso a ciertas misiones y desafíos para poder desbloquearlo que de hecho ustedes saben que este canal es un canal de guías y tutoriales todo ese contenido lo vamos a estar subiendo durante la semana cuando sea el lanzamiento del juego ya oficialmente que es el viernes jueves en la noche para república dominicana que de eso también voy a hablar más adelante para lo que quieren saber oficialmente cuando es el lanzamiento del juego en mi instagram va a haber un cronómetro desde mañana va a haber un cronómetro todo el día informando el tiempo restante para todo el mundo el lanzamiento oficial para todo lo que es latinoamérica y españa ya que hay otros países que el juego va a salir mucho primero porque no sabemos esto es política pues de activision y la compañía entonces este vídeo está centrado en lo que mayormente le interesa a mi comunidad que son las guías de cómo conseguir proyectos de almas totalmente gratis en el multijugador skin y desbloquear operadores oficialmente muchas variantes que van a ver y operadores de principio van a ver 18 operadores en el lanzamiento del juego lo cual es ya cuatro de ellos podemos desbloquearlo jugando la campaña el que no ha visto el vídeo ni sabe cómo hacerlo pues en mi canal ya yo le subí un vídeo va a estar incluso al final de este vídeo va a haber pues una tarjetita con el vídeo de cómo desbloquear los primeros cuatro operadores aunque en este vídeo se lo voy a decir luego restarían lo que serían 14 operadores cómo se desbloquean esos 14 operadores aparte de que se lo voy a mostrar más adelante le voy a dar datos de cómo es que va a funcionar el sistema de desbloqueo aunque también esas guías oficialmente cuando salga el juego yo la voy a estar subiendo el canal de cómo desbloquear cada operador con su desafío correspondiente de principio cuando salga el juego vamos a tener acceso a lo que son estos dos operadores que son 2005 que son los dos gratis de la compañía spectrum y de la corta entonces estos dos son los únicos dos que vamos a tener totalmente gratis usted va a elegir jugar con el que más le guste no importa con cuál usted juegue de igual manera va a poder desbloquear todos los operadores y hace las misiones correspondientes de base éste ya lo conocemos del 2019 de poder igual para el 2019 y éste también son dos skins básicas pero se ven bastante guapa y están muy bien hechas porque son al estilo militar guerra moderna o xm4 en la mano o m4 y aquí tenemos el lote completo como le dije van a ser 18 operadores para poder desbloquearlo aunque no son 18 son 23 operadores de lanzamiento pero 18 de ellos son lo que vamos a poder desbloquear que en realidad son 25 yo me está volviendo loco cuántos son 18 20 25 23 en total de operadores son 25 lo que vamos a poder desbloquear que van a estar bloqueados serán 18 haciendo misiones van a ver cuatro es exclusivo que es por comprar la versión definitiva que son estos cuatro de acá y luego uno oficial de lo que es playstation éste nada más va a estar en play es el pony samurái y luego los 2000 sin que esos son los que todo el mundo va a tener oficialmente gratis para poder jugar y desbloquear los demás aquí está el lote completo tanto del escuadrón spread group como los de corta luego aquí tenemos los dos grupos divididos espectro es el bando para decirlo bueno para mí no hay un bando bueno ni un bando malo y luego el corta que es el bando supuestamente el malo los primeros cuatro operadores los cuales vamos a poder desbloquear pues jugando la campaña son estos cuatro ya le subí un vídeo dando la información de ello esos cuatro que están acá jugando la campaña y completando la oficialmente ya usted va a tener estos cuatro operadores para usarlo en el multi jugador si usted quiere saber cuáles son las cuatro misiones específicas para desbloquearlo pues en el canal ya le subí el vídeo estos cuatro operadores que están acá está robo está clemo está simo y el otro estos cuatro operadores se van a poder desbloquear en el multi jugador haciendo ciertos desafíos que todavía no tenemos información pero cuando se lance el juego yo le voy a subir los vídeos de cómo desbloquear cada uno de ellos así que atento no olviden suscribirse activa la campanita luego tenemos acá lo que serían cuatro operadores exclusivos que es dos el capitán price so y para estos cuatro operadores son exclusivos por comprar la versión definitiva del juego la que cuesta 100 dólares la más tocha si usted compró esa versión usted va a tener estos cuatro operadores de principio desbloqueado luego como ya le expliqué este es ony es un pack oficial por comprar la versión definitiva del juego claro está y la compras la versión definitiva este pack te va a salir incluido desde el lanzamiento del juego trae al operador ony y un proyecto de arma un emblema y creo con una tarjeta de visita también vamos a entrar ahora en contexto con respecto a los camuflajes completistas y son un chingón de camuflajes pero al igual un chingón de arma pero al igual los camuflajes están súper guapos este es el camuflaje oficial del multijugador tanto para multijugador igual son dos también para usarlo en de mesetas creo entonces aquí tenemos a lo que sería el oro chico ustedes pueden ver acá ese a simple vista esperemos que no sea simplemente una imagen sino más bien que cuando salga el juego oficialmente el camuflaje se pueda apreciar así con esta belleza que tiene alto vicio y ahora le digo que pues 15 20 días le vamos a dar súper caña al multijugador para subir todas las armas de nivel y obtener los camuflajes este es el oro luego por acá tenemos el platino está combinado con el oro que es una pasada esto es una auténtica locura esto se ve guapísimo esto se ve súper guapo chicos no como la basura de otros franquicias como lo que fue vanguardia cuando sacó el camuflaje de oro al principio estaba muy bonito luego con unos filtros que le metieron se puso bastante feo luego por acá tenemos el orión que está súper guapo esto está guapísimo negro con este color acá combinado súper chulo esto es una pasada luego de último por acá tenemos el poliatómico que es una auténtica lo que era aquí no se ve pero éste tiene efecto de movilidad esto se va a ver súper chulo es como un tanto como el éter oscuro del modo zombie en corwall junto con el damasco de model warfare 2019 es como una combinación fusionada y luego por acá se ve como que está combinado también con el oxidiana esto está guapísimo este camuflaje va a valer la pena meterle caña al juego y sacarlo todo al final no importa la cantidad que sea o los desafíos que conste para desbloquearlo al final va a valer la pena porque esto está súper guapo ahora después de terminar con los camuflajes vamos a enseñarles unas cuantas filtraciones de proyectos de armas proyecto de armas y de armas y de algunos operadores estas filtraciones se van a basar en unos proyectos de armas que van a venir tanto fase de batalla como desafío para desbloquear proyectos y skin de armas exclusivas jugando lo que son operaciones especiales misiones especiales o también van a venir en pack de la tienda así que de principio no sabría decirle más o menos por ejemplo este skin de la m4 que está súper guapa no sabría decirle si viene en una misión de los desafíos de operaciones especiales o en el pase de batalla primera temporada o lo que es un pack de la tienda así sé que en los packs de la tienda van a venir un montonazo de skin súper guapa al igual que en los desafíos de operaciones especiales también que de hecho ese contenido se lo voy a subir al canal de cómo conseguir todos estos proyectos de armas acá tenemos otro proyecto de alma yo lo voy pasando un poquito rápido porque son muchas y no vamos a tomando todo el tiempo este proyecto es para el pack de oni el samurai luego por acá tenemos otro que este es un pack que viene en la tienda por acá este no sabría decirle si es un pack de la tienda o más bien un proyecto de misiones especiales pero se ve más de un pack de la tienda que de otra cosa otro por acá es seguro son pack de la tienda más pack de la tienda de skin súper guapa para un sniper esa es la mp7 que se ve súper tú la tiene como un oro súper brilloso está súper guapo chicos todas las esquinas aquí aquí se ven súper guay es una m16 este proyecto se ve súper guapo miren aquí tenemos el sniper con la skin de guili junto con el polio atómico que se ve súper súper guapo acá tenemos el spr con un proyecto blanco no me gustan estos tipos de proyectos miren otro por acá no sabría decirle el nombre de todas las armas porque ustedes saben esto es un escalele que se ve súper bien otra cosa que tenemos en contexto con respecto a los proyectos de armas que tanto si usted compra un proyecto de arma en la tienda o si se gana un proyecto en un desafío en una misión por ejemplo viene con este diseño y usted le cambia este cargador usted ve que tiene un cargador de tambor si usted le pone un cargador pues ampliado un cargador normal este no se va a quitar supuestamente he escuchado a otros creadores diciendo que este modelo se va a implementar como es en todo móvil en todo móvil usted tiene un proyecto así usted puede cambiarle todo lo accesorio y el proyecto sigue teniendo el mismo diseño eso es eso estaría súper guapo si lo implementan aquí en igual son dos se vería súper chulo que por ejemplo usted compra este proyecto en la tienda y le gusta por el estilo el color usted le puede cambiar todo lo accesorio y sigue viéndose es pues idénticamente igual eso está súper chido otro proyecto para una escopeta por acá otro proyecto para un fusil de asalto más para fusil de asalto otro más están súper guapo todos miren esta pistola es la de 6 egos es la pistola que vimos en la campaña en oro aquí tiene tan súper guapo los camuflajes chicos se ven súper súper bien esto vale la pena un desafío que un pase de batalla si comprar un pack de la tienda vale la pena comprarlo porque se ven súper bien miren este sniper con este skin súper guapa este revolver de color rojo un color rojo pero muy bonito no es un color rojo opaco y feo este sniper aunque es un pack de la tienda de los packs más culero que la gente no le gusta comprar pero se ve bien se ve bien a simple vista otro proyecto más que se viene ahora vamos a entrar en detalle con algunos skins de operadores que seguro vienen en un pack de la tienda mire ese uno este es otro skin este es otro skin y este skin este puesto un combo por comprar una comida en ciertos países está disponible en república dominicana no en algunos países en algunos estados de eeuu todavía tampoco me dicen que mayormente en españa está disponible pues la compra de ese combo me acuerdo el nombre del fondo de la comida pero te dan un código al final y puedes canjearlo y obtienes esta variante está pues bien y eso es todo chico con respecto a lo que yo le iba a informar hablando de operadores variantes proyectos de alma y todas esas cosillas que es lo que vamos a subir al canal hay un montonazo de información con respecto a todo lo que viene el 28 pero más adelante vídeo a vídeo le vamos subiendo contenido así que hasta aquí este vídeo no olviden suscribirse y activar la campanita ahora al final del vídeo le digo que estamos sorteando cuatro pases de batalla para la primera temporada de model warfare 2 si usted quiere participar en la descripción de este vídeo va a haber un enlace para participar o usted va a encontrar el enlace en mi historia de instagram en twitter o en cualquiera de mis cuatro redes usted puede encontrar cuando salga ya el multijugador oficial estaremos transmitiendo toda la noche jugando y sacando camuflajes por twitter oficialmente aquí en youtube simplemente voy a estar subiendo el contenido aunque el 28 en el lanzamiento del multijugador vamos a estar en streaming aquí en youtube jugando oficialmente a las 12 de la noche luego de eso al día siguiente vamos a seguir subiendo contenido aquí en youtube pero los streaming lo vamos a hacer oficialmente en twitter así que hasta aquí este vídeo hasta la próxima